Hola, saludos desde la Ciudad Mágica. Este fin de semana que acabo de finalizar tuvimos campeonatos nacionales prácticamente en todo el mundo. La próxima semana veremos 14 camisas de campeones nacionales en la carrera más importante del mundo, el Tour de Francia. Los que lo harán en las dos etapas de crono serán por Astana y Oniz Aguirre, con Diusy Neck, Kasper Asgrin, Jumbo Vista con Tony Martin, FDJ estará con Stephen Kuhn y Trek con Tom Skuins, que a la vez lucirá la camisa como campeón de ruta en el resto de las etapas. En esta modalidad lo acompañan dos corredores de Bahrain, Sonny Colbrelli y Matei Mooric. Por parte de Jumbo será Wolvanaert. Los locales del equipo FDJ lo harán con Ignatas Konovalovas, mientras que Astana estará con Omar Frehley. La escuadra de Bora tendrá a dos, Peter Sagan y Patrick Conrad. Cerramos con Sylvain Dillier de Al Pacin. Hasta la próxima, chao chao.